¿Qué pasa, EasyTechers? Muy buenas. Aquí estamos. Últimamente estoy presentando cositas. He tenido unas cuantas cosas por presentar y alguna todavía queda más. Bueno, eso no es novedad. No es novedad, pero las presentaré porque voy a hacer cositas con ellos. Bueno, hoy os traigo esto. Esta verdadera pasada. En este caso se lo he comprado hace misma. Igual que lo que os presentaba el otro día estaba comprado a Sonoff. En este caso está comprado a Zenismat. Estos dispositivos, como estáis viendo, son switches, ZenSwitch, pone ahí, vale, pues son cuatro botones Zigbee en un solo dispositivo para configurar pulsadores y elementos virtuales. De tal modo que donde no tenéis pulsadores, donde no tenéis llaves de luz en vuestra casa, ya os las podéis inventar de forma muy sencilla. Vamos a ver, vamos a abrir por aquí el paquetito para verlo con vosotros. Abrimos la caja, vale. Vamos a cambiar un poquito de plano para que lo veáis todo bastante mejor. Pues abrimos la caja, como os decía, vale. Aquí ya vemos que está vacía y que nos encontramos por aquí. Pues por aquí nos encontramos lo que es el elemento, vale. Aquí lo estáis viendo. Y pues, bueno, esto ya lo mismo de siempre viene muy bien protegido, un papel burbuja, pues dos adhesivos para colocarlos en la parte trasera y colocarlo donde queráis, vale. Y esto lleva por aquí una pestañita para abrirlo, vale. Con un poquito de presión se desplaza esta parte de aquí. Retiramos la tapa, que aquí es donde irán colocados los adhesivos para pegarlo donde queramos. Ya veis que van con baterías CR2430. En este caso, pues los que yo compré, que fue un error, tenía que haberlos comprado con pila incluida, vale. No me di cuenta y los pedí sin la pila, por lo tanto ahora tengo que andar comprándome las pilitas. Pero bueno, no hay problema, ya veis, unas pilas CR2430. El caso es que nos viene además con un librito, vale. Aquí lo vemos, pues que vendrá en inglés. ¿Cómo se integra? No sé qué, no sé cuánto. Y como os decía, los dos adhesivos, vale. La calidad del elemento me parece bastante, bastante buena. En este caso todavía no os puedo dar mi opinión de cómo operan. En este caso, yo la verdad, que igual que me pasó con los otros, que al abrirlos me dio mala sensación. En este caso, por dentro estoy viendo que es un elemento muy, muy bien preparado, vale. Aquí veis que todo viene atornillado, con pestañitas de sujeción, vale. Y aquí estáis viendo lo bien implementado que está el esrelot de la batería, vale. Aquí no vamos a tener ningún problema a la hora de colocar la pila y que tengamos malos contactos. Los pulsadores se ven muy, muy, muy estables, vale. La verdad es que la sensación al pulsarlos es muy agradable. Y lo interesante es que tenemos cuatro elementos para poder automatizar todo lo que queramos. Yo ya, más o menos, tengo pensado en casa donde los quiero colocar. Para esas luces que se quedan siempre encendidas, pues colocar pulsadores virtuales para que cuando encendamos las luces desde estos pulsadores se apaguen ellas solitas. Vamos a pasar a colocarle una pila y a ver cómo se integra muy fácilmente, espero, con Home Assistant y con nuestro coordinador CC2531. Si no tienes tu red ZigBee montada, te voy a dejar por aquí algunos vídeos para que sepas cómo se montó una red ZigBee fácilmente y que puedas empezar a implementarla. Y, además, te invito a que veas todos los vídeos de todos los elementos ZigBee que tenemos en el canal para que veas lo grande que puedes hacer tu red ZigBee con un montón de opciones. Venga, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí para realizar la integración en Home Assistant de este dispositivo. Si os acordáis, bueno, os acordáis, acabáis de verlo. Lo que pasa es que ya hace un tiempito que no he hecho una cosa después de la otra. Aquí veis que este dispositivo venía preparado para una pila de 2430, una CR2430. Yo estoy esperando para conseguir unas pilas de recargables, ¿vale? Para intentar que no tirar tantas pilas a la basura, como el que dice, ¿vale? Entonces, ahora mismo, la integración, para no hacer seguir esperándonos para ver este vídeo, aunque creo que lo estoy publicando toda la vez, pero bueno, tenía ganas de publicar este vídeo porque quiero empezar a probar yo este pulsador de cuatro canales con varios eventos por botón. O sea, es una verdadera pasada porque vamos a tener cuatro botones con distintos eventos, ¿vale? Dos o tres eventos para este, dos o tres eventos para este y dos o tres eventos para cada uno de los otros dos. Por lo tanto, da un juego increíble, ¿vale? Lo que voy a hacer es alimentarlo directamente con tres voltios por aquí. Le voy a conectar un polo ahí dentro y otro polo aquí. Y, pues nada, vamos a alimentarlo y vamos a realizar la integración y vamos a ver cómo queda en Home Assistant, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Si os fijáis, ya lo tengo alimentado, ¿vale? Lo tengo así como un poquito cogido con pinzas, por lo tanto no voy a ver mucho, pero ya veis que se enciende la lucecita, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer aquí en el ordenador es ponernos a FIG, MITUV, MQTT y vamos a permitir las vinculaciones, ¿vale? Ya sabéis que lo primero que hay que hacer siempre es ponernos aquí y darle a Permitir, ¿vale? Le vamos a dar aquí, vemos que todo se pone operativo, nos venimos al log y comprobamos que se ha puesto OK. ¿Cómo vamos a poner este dispositivo en modo vinculación? Este es el botón 1, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es mantener durante 10 segundos este botón pulsado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Ahí está. Ya veis que se pone en modo vinculación y automáticamente, ¿habéis visto? Automático, automático. Ya lo veis aquí, ¿vale? Aquí lo ha detectado, interview started, ¿vale? Anunciado, ¿vale? Y esto, pues... Ahí lo tenéis. Vale, vale, a ver, a ver, a ver. Pues aquí ya estamos viendo todo el detalle de este dispositivo, ¿vale? Aquí veis que vamos a tener para cada uno de los botones el simple, el doble y el mantener. O sea, 3 por 4 vamos a tener 12 posibilidades con este fantástico dispositivo. Se ha quedado frita otra vez. Esto me pasa a menudo. Bueno, ya he recuperado aquí la cámara. No sé qué había pasado. Se me ha quedado frita últimamente. Me pasa con TeamViewer. Creo que voy a tener que cambiar el sistemita. Porque, bueno, como os decía, aquí veis que vamos a tener para cada uno de los pulsadores el single, double y hold. Es decir, vamos a tener un total de 12 posibles acciones con un solo pulsador. Por favor, si hacemos clic en uno de ellos y aquí deberíamos de ver, pa, 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 one single. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Vale, aquí tenemos los identificadores. Esto ahora ya me toca a mí meterle el tema de, bueno, pues unos friendly names, ¿vale? Para que esto sea un poquito más... Vale, pero aquí ya estáis viendo como el payload, este es el 2. Este sería, vamos a ver... Este es el 4. Y este es el 3. 1, 2, 3 y 4. Un poco rara la numeración, ¿no? Porque va así. Lo más lógico que hubiera sido 1, 2... 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. De igual, el caso es que ya estáis viendo lo fantásticamente bien que funciona este pulsador. Bueno, chavales, pues ya habéis visto lo bien que funciona este dispositivo, ¿vale? Si tened en cuenta una cosita cuando lo compréis. Viene sin la pila, ¿vale? Pero bueno, esto es una cosa que viene advertida en el packing, ¿vale? O sea, a la hora de comprarlo lo dicen, que viene sin batería. Yo os voy a dejar en la descripción los enlaces, ¿vale? De dónde lo he comprado yo a un precio fantástico. Ya sabéis dónde. Y bueno, tenéis los enlaces de CemiSmart en la descripción, ¿vale? Este dispositivo me lo dieron a conocer ellos. Y pues obviamente os voy a poner el enlace para su tienda, ¿vale? Ya sabéis que vais a poder encontrarlo en muchos más sitios. Pero el enlace que yo os voy a poner es para comprarlo gracias a ellos. Porque son quienes nos lo han presentado para que lo conozcáis, ¿vale? Ya habéis visto, tres eventos por botón, lo que son 12 posibles configuraciones. Muy fácil de configurar, solamente con el botoncito número uno. Y totalmente con Zigbee 100% nativo, 100% estándar. Una verdadera pasada. Yo ahora voy a empezar a realizar automatizaciones en casa, gracias a los cuatro pulsadores. Y lo iréis viendo. Lo iréis viendo en los vídeos como esto empieza a estar dentro del hábitat de mi hogar. Bueno, si os ha gustado, si os ha parecido interesante este vídeo de este dispositivo de CemiSmart, pues nada. Darle a like, suscribiros al canal. Yo seguiré trayéndoos dispositivos. Pues hace poquito os presentaba el sensor de movimiento y el sensor de ventanas. Hoy os presento este pulsador de cuatro botones. Yo os seguiré trayendo dispositivos al canal. Y pues para que entre todos podamos ver cuáles son los mejores, cuáles merecen la pena, cuáles no. Y bueno, pues al final tener una colección de dispositivos que son los que os iré compartiendo por el grupete de ofertas cuando yo los vea a buen precio. ¿Vale? Los dispositivos que yo tenga constancia, que no merecen la pena, no os los compartiré por ahí. Y ya sabéis que todo lo que va al canal de ofertas es porque tiene una oferta garantizada. No os pongo basura. Solamente os pongo... Es más, me comprometo a partir de aquí y en firme. No os pondré ofertas de menos de un 20% de descuento. ¿Vale? Si yo sé que algo no tiene un 20% menos de descuento, no os lo pongo. ¿Os parece? Todo lo que ponga con descuento más... O sea, todo lo que ponga con descuento tiene un 20% como mínimo. ¿Vale? Puede que ponga ofertas que no sé exactamente el descuento, pero el precio me parece atractivo. Y eso lo comparto. ¿Vale? Pero cuando os ponga ofertas, no os ponga ofertas de un euro o de... No, no, no. 20% de descuento como mínimo. Me comprometo. Y así os garantizo que no voy a meteros mierda por ese grupo. ¿Vale? Un saludo, amigos. Nos vemos en próximos vídeos.